Así como pagamos, también nosotros tenemos que ser beneficiarios del agua. Entonces, necesitamos agua, por favor, necesitamos agua. Durante el estado de emergencia en el que nos encontramos, el agua es vital para seguir las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud. Es por ello que los ciudadanos del distrito de Parcona se encuentran indignados ante la falta del servicio de agua potable. ¿Hace cuánto tiempo ya vienen sufriendo con el agua? Mire, en sí ya llevamos una semana. Hoy día estamos cumpliendo una semana. Pero nosotros siempre somos los perjudicados de que no hay agua. Siempre somos. En el mes de julio hemos tenido un mes sin agua. Ahora de nuevo. Ese día pasó el camión de Mapica diciendo que introspectivamente se había malogrado el pozo y todo. Ya ahora nos dijeron para el día martes, hoy día es martes. Y no hay nada de agua. Al final, estamos sin agua. Según manifiesta la ciudadana, no tienen un horario establecido, por lo que deben estar pendientes a que la cisterna pase cerca a sus hogares, dejando de lado otras actividades. Por lo general, el camión cisterna, ¿a qué hora pasa? A veces pasan en la mañana, a veces pasan en la tarde, y estamos en ese dilema, saliendo a observar cada rato para ver si pasa o no pasa. O sea, no tienen un horario establecido y si pasa el camión es incierto. Es incierto. No sabemos, no sabemos. Ahora, por el ruido, a veces que toca una bocina y cada rato que está con la bocina, y hay que estar pendiente, saliendo cada rato a ver si hay o viene o no viene el tanque. O sea, usted tiene que dejar de hacer otras cosas por estar pendiente. Estar pendiente del camión para que venga. Y ahora, si de repente salimos, de repente se pasa por un lado, yo vivo en este lado de acá, transversal, y a veces le decimos que por favor, que por favor vaya a dejarnos agua, porque cargar desde aquí hasta el lado de allá. Pero a veces quieren, unos son conscientes y algunos no. Asimismo, hicieron un pedido de urgencia al alcalde del distrito y a Ema Pica, ya que se ha indicado que el pozo ubicado en la avenida Natividad Paco estaría averiado por los últimos movimientos telúricos. Siempre se va el agua acá. Por ejemplo, ahorita ya no tenemos una semana de agua. Después de nuevo, otra semana y así, no hay agua acá. Pero para cobrar a Ema Pica, al toque, ahí te cobran. Puntual. Puntual, y no debe ser así. Supuestamente dice que se ha malaurado acá el pozo de acá abajo, del lado de la orilla de la Chirana. Dice, y le han alquilado un motor. Y Ema Pica no ha pagado, le han quitado el motor y se lo ha llevado el dueño y ahorita estamos sin agua ya. ¿Cómo hacen ustedes para cocinar, lavar su ropa? Tenemos que, y nos trae a veces, nos trae el tanque, a veces viene y nos trae y tenemos que juntar ahí con agua. Y otro que, como se llama también, por la enfermedad del zancudo, todo eso. Nosotros juntamos aguas ahí. Con esta enfermedad también tiene Ema Pica, tiene que ponerse más responsable con el agua, porque ya es tiempo que sufrimos acá del agua, no es de ahora, viene de tiempos eso. Esperemos que las autoridades correspondientes puedan dar solución al problema que aqueja a los ciudadanos, ya que el agua es vital para mantener la higiene y evitar el contagio y propagación de la COVID-19.